En los salones de los 68 casinos del Wiener Group, en todo el país, hoy no cuentan con el sonido de las máquinas, ni con sus clientes buscando un golpe de suerte en cada uno de los juegos. Los empleados esperan con ansias volver a ver a las personas que frecuentaban estos lugares y a quienes ya les conocían hasta los gustos por sus máquinas preferidas. Hoy los 2.800 empleados en todo el país de estos casinos son quienes esperan que la suerte les sonría y que por fin puedan abrir de nuevo sus puertas y reanudar sus funciones para no pasar a englosar las cifras de desempleo que ha dejado la pandemia, la cual ha afectado también las transferencias para la salud. Por el cierre, el sector ha dejado de transferir cerca de 90 mil millones de pesos. Adicionalmente, este grupo también contaba con espacios para la realización de eventos de humor y conciertos, los cuales debieron cancelarse. Al año, en el país, realizaban cerca de 326 funciones y alrededor de 780 eventos empresariales. El aforo de los casinos nunca ha superado el 50%, razón por la cual este sector le solicita al gobierno nacional que considere su reapertura, permitiendo así cuidar los empleos que se generan. Realmente, cuando hablamos de afectaciones, pues son totales. Vamos a hablar de más de cuatro meses de un cierre total de operaciones, donde los ingresos son cero y todavía tenemos unos gastos que siguen corriendo en el día a día. Cuando vemos a nivel de empresa, las afectaciones son el 0% de ingresos con el 100% de los gastos y a nivel social, pues la implicación y la repercusión que tienen estas más de 62 mil familias y para nuestro caso 2 mil 800 familias, pues que están en este momento sin el ingreso de sus salarios. Y mientras en Winer Group siguen ajustando los protocolos de bioseguridad a la espera de la luz verde para encender de nuevo sus juegos de suerte y azar, en el Casino Malanday, ubicado en San Pío Itagüí, un silencio profundo se apoderó del pequeño salón, en donde 16 máquinas solo son ocupadas por el polvo. Cinco meses de cierre sin generar ingresos llevó a Óscar Piedraíta, su propietario, a suspender los contratos de sus cuatro empleados y a pensar incluso en cerrar este lugar que lleva 13 años de historia en el sector. El tener que seguir pagando arriendo y servicios lo han llevado a acabar con sus ahorros y a realizar préstamos con amigos para tratar de sostenerse lo que más pueda. Espera con ansias poner a funcionar de nuevo sus máquinas, que sus clientes regresen a darle vida a este lugar. Una pérdida total, nosotros de los casinos somos los menos favorecidos porque no hemos recibido ayudas de gobierno, de nada. Si vamos a un banco, somos una actividad que es de máximo riesgo, dicen ellos. Entonces no tenemos derecho a ayudas, a préstamos siquiera, nada. Dos caras de una misma moneda, de una industria que espera que el azar no les juegue una mala pasada y que puedan seguir generando no solo empleo, sino también recursos para la salud.